Nosotros estamos convencidos en que Chile necesita avanzar en mejorar los estándares de sus carreteras, pero esto no puede ser a costa de una población en particular. Y en esto nos referimos a la doble vía entre Vallenar y La Serena, en donde hay obras muy importantes que están localizadas en la región de Coquimbo. Sin embargo, el costo de esta obra lo van a pagar principalmente los habitantes de la región de Atacama y en particular de las comunidades más pequeñas y que enfrentan mayores dificultades como lo es Incahuasi, Cachilluyo y Domeico, toda vez que estos peajes van a impactar directamente a estas comunidades. Y por lo tanto, queremos una vez más solicitar al Ministro que pueda revisar esta situación antes de que sigan adelante estos trabajos de localización de las plazas de peaje, porque cuando uno recorre este país desde Santiago hasta La Serena, se da cuenta que el último peaje está antes de estos complejos turísticos. Es decir, si usted tiene recursos y va a veranear a Las Tacas, puede ir a La Serena sin pagar ni un solo peaje. Puede llegar a esta punta de Choro pasando por obras nuevas, como un nuevo puente en el sector del Teniente, como obras importantes a lo largo de ese tramo y no paga un solo peaje. Sin embargo, para los habitantes más pobres de nuestra región, que tienen que ir a diario al abastecimiento de su camión de agua potable rural, desde Domeico hasta Leyera, van a tener que ver encarecidas las cuentas del agua porque van a estar cobrando un peaje en esa zona. A nosotros nos parece que en esto el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer un análisis detallado y entender en que este costo de mejores obras de infraestructura, tenemos que hacerlo entre todos y no solo a expensas de una sola comunidad.